Música Este es muy importante Estaba esperando este momento hace bastante Así que bueno, hoy me tocó jugar 30 minutos Me sentí muy bien, no me molestó Así que ahora empezar a sumar cada vez más con la pelota No, está bueno A ver, sumás Sumás minutos haciendo fútbol Y se hacen partidos interesantes Acá en los partidos de temporada Se trata de eso, de empezar a encontrar El equipo, empezar a encontrar el ritmo Individual Y yo creo que sirve Aparte son partidos que se hacen por ahí un poco más tranquilos Y donde no hay Mucho roce, exactamente Y donde por ahí cuando hay mucho roce Puede haber algún lastimado y no es la idea La idea es, como dije hoy Encontrar el equipo Y que sea lo mejor para después en el campeonato Rendir y tener buenos resultados Yo creo que sea lo mejor para después en el campeonato Y ya lo mejor para después en el campeonato